Atrapado Traigo una duda en el saquetón Un par de lluvias que encuentro el amor Un par de lluvias me llevan a ese lugar Una subida y el bello calor de abogar Un beso que me diga donde quiero llegar Tal vez mañana pueda ver el sol, ver el sol Dame la mano, estaremos bien Estaremos bien Estaremos bien Estaremos bien Estaremos Estaremos bien Estaremos bien